Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fausto Monteros. Represento a la empresa Monterrosas Farms. Es una empresa dedicada a la producción y exportación de rosas. Me enteré de Harvard College vía internet y me hice un acercamiento a las oficinas de ustedes en Quito, lo cual conversamos con Martín y luego de eso empezamos a realizar unos talleres, únicamente eran los talleres de tres días. Luego de eso pudimos ya implementar toda la asesoría de ustedes en la administración de nuestra empresa. Bueno, nosotros siempre como empresa queremos ir viendo el desarrollo empresarial y nuestra empresa se ha desarrollado en la calidad del producto bastante fuerte y éramos un poco débiles en la parte administrativa. Eso ha hecho que nosotros vayamos buscando nuevas tendencias o nuevas alternativas para mejorar nuestra administración. Eso fue que tratemos de buscar ayuda y lo encontramos con ustedes. Yo creo que en el taller de indicadores lo más importante que se pudo ver es que se puede evaluar todo el tema de producción y no solo en producción, lo administrativo, donde yo le veía lo difícil. Cómo valorar o evaluar a una persona que está encargada de recepción o cómo valorar a la persona que está encargada de la parte contable. Entonces ahí fue donde nos dieron las pautas y donde pudimos encontrar el mecanismo de evaluar al 100% a todo el personal y a todos nuestros colaboradores de la empresa. Bueno, nosotros como empresa vimos la importancia de que ustedes como generadores de la idea o de la información sean quienes nos vayan asesorando más personalizadamente para poder realizar de una manera más adecuada nuestra implementación de esta metodología y poder hacerla eficiente y poder tener buenos resultados. Bueno, parece que ya vamos como seis meses después de haberla implementado, de los primeros días, nos ha ido bastante bien. Hemos atravesado momentos muy difíciles. Todos los cambios empresariales causan resistencia a través de nuestros colaboradores. Causó bastante resistencia. La gente como que se estresó por el tema de control, por el tema de presión, pero poco a poco se ha ido tratando de incentivarles que es para mejorar, no para castigarles o algo, sino es para mejorar porque una empresa más organizada, una empresa con mejoras desde el futuro, no solo se beneficia la parte directiva, sino también se benefician todos y les damos mayores garantías también a todos nuestros empleados. Los beneficios se pueden observar de que podemos tener información a tiempo y poder controlar y solucionar los problemas que vienen. Nosotros como directivo estamos todos los días solucionando problemas y a veces como se hacen reuniones ahora semanales y podemos ya tomar decisiones mucho más pronto que antes, porque antes veíamos un reporte cada mes, cada trimestre, ahora son los reportes semanales, los cuales hacen que podamos hacer las correcciones más a tiempo y poder que el problema no se maximice. Bueno, yo creo que de acuerdo, todas las empresas tenemos falencias en la parte administrativa creo y esta es una metodología bastante práctica que nos ha permitido mejorar, yo lo recomendaría en caso de que esté en las mismas problemáticas, yo creo que es muy bueno, a nosotros nos ha servido de bastante y vamos creo que a continuar con esta metodología, entonces esto hace que tengamos organización y esto los va a ayudar bastante, o sea que 100% lo recomendaría para que lo puedan implementar en su empresa también. Dentro de esto, como les decía hace un momento, todo cambio crea resistencia en los colaboradores, en la gente pero esto siempre es para mejorar y esto nos ha ayudado bastante a tener organización, a saber qué es lo que pasa con nuestra empresa día a día y esto ha hecho que mejoremos y la verdad me siento, hoy día creo que tengo el control en las manos.